Voy a grabar un video y estará más chido en vivo Yo me lo visualizo siempre muy lenta Y mira como tiene el sombrero como Pablo Escobar De aquel lado mi carnalito está empezando a rapear Oye carnalito tú también muestras freestyle Esa es la verdad, por acá ya se van a bajar Vengo con rima selecta a tiempo real Recordando que lo que se siembra en esta vida Eso mismo se va a cosechar Se va a cosechar, el hacha ya está puesta Hay que tener cuidado Y es que la maldad se está multiplicando A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo Por eso hay que tener cuidado con lo que pensamos Esa es la verdad, ya lo puedo yo visualizar Cada día es una nueva oportunidad Cuestión de actitud, aprovechala Y nunca se te olvide que ante todo la humildad Ante todo la humildad Que lo que siembra vas a cosechar Esa es la realidad, por eso trato de dar lo mejor Y en todo el mundo andamos sembrando semillas de amor Por acá una pareja yo me puedo percatar Me recuerda que el amor vence cualquier adversidad Que el amor todo lo puede lograr Y que el amor vibro siempre dura hasta la eternidad Hasta la eternidad a poco no Es lo que he notado El rapero así lo ha cantado Una pareja de este lado Y su novio se llama Chicharrón Porque la mujer lo tiene bien prensado Es un vengador, eso ya lo he notado Mira mi hermano Es tiempo de darte cuenta De que México tanta crisis ha superado Por eso de que vivo aquí yo no estaré avergonzado Avergonzado, anonadado Y nos siguen grabando Es lo que yo he notado El señor con el celular en la mano Lo que él no sabe es que los videos los cobramos en 500 bar Ya no puedo yo percatar Y es que en esta vida vengo con sinceridad Este brother se ve muy formal Y la neta muchas gracias Porque el día de hoy se puso a grabar Oye mi gente, échenle ribete La verdad yo vengo hippie Y este video es para anunciarle a toda la banda Que ya estamos en el principio del apocalipsis ¿Papel? 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 ¿Disfrutar una vida? Y es que feliz entre paréntesis Por eso vengo haciendo una hipnosis De que el tiempo no sana cicatriz ¿Sí? Y damos permiso Yo lo visualizo Vengo y resisto ¿A poco no? Es como Yeshúa Cuando vino a matar al diablo a través de la cruz Él siempre fue un vengador Ya sé que eres Yeah Bien mi gente Esperamos que les haya gustado Cuídense mucho Bendiciones Échenle ribete machín Ya se la saben Si gustan apoyar que chido Estirarían un parote Para seguir con nuestra carrera Esfuércense Y sean muy valientes Es el Fallen Angel El Sambre Santo ¿Y como se llaman? Sambre Santo Fallen Angel Para el ajolote ilustrado ¿Ea? ¿Para quien? Ajolote ilustrado Para el ajolote Un saludito al carnal Saludos al ajolote ilustrado No 500 barros Pero si les vamos a dar Yeah, yeah Jajajaja Jajajaja